Muy buenas a todos, chubichicas, soy Nancy y estamos en un nuevo capítulo de Pokémon Espada Y bueno, vamos a continuar donde dejamos en el capítulo anterior donde chicos por fin conseguimos nuestra tercera medalla de gimnasio La medalla de tipo fuego donde venimos al líder de gimnasio, Nabooru, que para mi fue el combate más increíble hasta el momento Y bueno, ya tenemos tres y bueno, no se que formaran todas las medallas al dibujo pero parece que es espectacular Pero bueno, chicos, ahora nos dirigimos a Ciudad Artejo, no se como se llama Pero bueno, está justamente encima de todo el área silvestre, vale, Ciudad Artejo Y vale, para entrar a esta ciudad hay un señor que nos esperará a la puerta y nos dirá que hasta que no tengamos la medalla de planta, agua y fuego No podremos pasar a la ciudad, vale chicos Así que lo que haremos hoy es una carrera hasta la entrada para ver si conseguimos un movimiento tocho y después iremos a la ciudad Pero antes de hacer la carrera y de llegar a la ciudad chicos, mirad lo que he conseguido chicos El Rockity Shiny por fin lo tengo, he tardado días, horas, un montón de tiempo y ya que lo tenemos El Rockity Shiny que lo verás es una pasada Vale, de momento tenemos estos ataques, vale Así que ahora lo que haré con vosotros es, vale, los Pokémon que tengo son estos que los he subido a nivel 30 a todos y a cada uno A Rabbut, a Tochel, a Lionel y a Corbillquire Y bueno, y a Adrenal, claro, y como los tengo todos a 30 y tengo este Rockity que lo he capturado hace nada Pues he decidido subirlo con vosotros a nivel 30 Así que chicos, vamos a darle caramelos experiencia que tengo ya un montón que deben estar por aquí Vale, también he conseguido un montón de movimientos haciendo raids y todo este tipo de juegos en el área silvestre Bueno, de momento tengo todos estos que son un montón No me acuerdo si le he dado a alguno de ellos movimientos Así que ahora mismo os lo enseñaré cuando suba a Rockity Vale, estos son muy potentes así que voy a darle dos por si acaso Porque no quiero que supere el nivel 30, vale A ver cuánto me da Vale, 20.000, eh, creo que me he pasado Vale, toma, toma, sube Vamos, 20.000, eh, de experiencia por solo dos caramelos, eh Para, 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 para Bueno, bueno, se ha quedado a poquísimo, es genial Vale, me ha quedado, me ha obtenido todo esto Y ahora chicos, vale, picoteo por supuesto Va a prender todos los ataques de, de golpe Vale, quitamos picotazo Que picoteo, no, sí que picoteo es peor Vale, picotazo Y ahora, ha prendido, perdón, picotazo es peor y picoteo es mejor Vale, perdón chicos Vale, mufa, esto no lo quiero Vale, alguno más Vale, cara de susto, tampoco lo quiero No, a ver, algo más Picotaradro, vale, esto sí que quiero que lo aprenda Vale, picotaradro es mejor Vale, el picotaradro tiene 80 Y picoteo tiene 60 Pero, creo que le voy a quitar Ah Chulería porque solo tiene 20 de ataque Así que me interesa que tenga dos ataques Es devorador Vale, así que Ahora, un ataque nuevo que antes No, no, no tenía Corbis White Así que, genial No sé por qué Corbis White no había prendido picotaradro, la verdad Y ahora chicos Lo que esperábamos La evolución Hombre, por supuesto Evoluciona Rocky Evoluciona a Shiny A Corbis White Ahí está Oh Qué diferencia entre uno y otro Me encanta Vale, pues de momento Aquí lo tenemos Vamos a ver la diferencia Entre uno y otro ahora Pero me falta un poquito Para que suba a nivel A nivel 30 Así que, a ver Si le doy A ver 5 Me dará 500 Así que voy a darle 8 Que tampoco sé cuánto lo queda Para llegar a nivel 30 Ah, mira Pues ya está Mira Justo Nivel 30 Genial Vale, pues Estos son los Pokémon que tengo ahora Así que, a ver La caja La 1 Estos son Pokémon que hago para conseguir Shiny Así que estos no me preocupan Los que yo uso Son estos Vale, este de momento Es mi equipo actual, chicos Con No, mover, no Os voy a enseñar todos los De momento cómo están Eh, Rabut Que tiene estos ataques Así A todos Les he subido el Dinamax A 100 por 100 Vale, perdón Que nos he enseñado el ataque Rabut Tiene estos ataques Así Le he cambiado Nitrocarga Por Onda Ignea A Rabut Que es este de aquí Provoca un viento abrazador Que puede quemar al objetivo Vale Después tenemos a Toxel Que no tiene ningún ataque nuevo Después a Linoa Que tiene estos No, no No le he aprendido Ninguno Ninguno nuevo de ataque Después Corbis Quaid Aquí está Con picoteo Ataque de furia Pico de ladro Y así la gana Y el último que tengo es Dreadnought Que así Perdón A Dreadnought Le he cambiado Mordisco Por triturar Que triturar Es más efectivo Que mordisco Vale Ah, me falta una cosa Que no lo he hecho Que también He conseguido Ah, pero No he enseñado La diferencia Entre Corbis Quaid Shiny No Shiny Vale, voy a poner este aquí Y aquí tenemos La diferencia de colores Chicos Corbis Quaid No Shiny Y Corbis Quaid Shiny La verdad es que Es bonito En los dos colores Pero la verdad es que Shiny Impresiona mucho más Me encanta Así que a ver Ponte aquí Y hombre Te quiero ver primero Que te quiero usar Vale, y lo último Que me falta Para avanzar La historia Es ponerle Los caramelos Dinamax Que he reservado Unos cuantos Antes de empezar El episodio No están Todos No puedo conseguir Más Pero por lo menos Seis De momento son suficientes Ya conseguiré Fuera de cámara Los últimos que me quedan Para subirlo Al máximo Y ya tener A todos mis Pokémon Con nivel Dinamax Al máximo Chicos Vale, pues Ya está Y vale chicos Continuamos Y ahora si Vamos a Ciudad Artejo Pero No iremos normal Sino que haremos Una carrerita Y de paso Conseguir algún movimiento Tocho Vale, participamos En el Rotrocrono Y a ver Ciudad Artejo Aquí Creo que esto Es la carrera Donde nos dejan Más cerca De Ciudad Artejo Así que Chicos Let's go Vale, estas son 140 segundos Así que espero Conseguirlos Ah si Con las carreras Si se te ponen Pokémon En medio Te chocas No combates Sino que te chocan Y eso te hace perder Segundos Y la verdad es que Es un poco fastidioso Y eso no me gusta Vale Queda mono Que se ve que chocan Pero No A mi no me gusta mucho Chocarme Cuidado con ese Vale Cuidado Que hay un Snorlax Siempre A ver si lo puedo Escribar Ah mira Ahora no No ha aparecido Genial Vale Por aquí Cuidado Cuidado con los Pokémon Grandes Que esos son los que Fastidian más Vale Por aquí Y los pequeñitos También Ay asqueroso Ay Ya me han hecho perder tiempo Vale Cuidado 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 con el Bronson Cuidado No 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 Por aquí Creo que hay un Duscore Vale Tirito Vale No ha aparecido Genial Vale Por aquí Vale Nos estamos Acercando Chicos Genial Uy 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 El oso Este Vamos Vamos Uh A correr Venga Venga Cuidado Provo Ahora voy A tope Me encanta Vamos El último Sprint Chicos Uy Cuidado Se está moviendo Uy No 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 he cogido ninguna Que asco Corre 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 Vamos En 50 segundos Tengo que llegar Vamos Vamos Venga 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 Vamos Uy Uy Ese Pokémon Corre 50 segundos Vamos Llego 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 3 2 1 Y 50 segundos Genial A ver Cuántos puntos Me han dado 30.000 No está nada mal Enhorabuena Has llegado a la meta Puedes volver a probar Cuando quieras Bueno Más adelante Parece que has batido Un nuevo récord Estás que te sales Vale 319 vatios No está na mal Ah No No me ha dado No me ha dado un movimiento Ahora Uy Que rata es el tío Es un rata asqueroso Vale A ver Que objetos tiene este De paso Alguno que sea interesante Bojarrón No No me interesa ninguno Así que vámonos Y ahora sí chicos Entramos Allí a todo el momento Vamos a Ciudad Artejo Y a conseguir nuestra Cuarta medalla Así que Let's go Por lo que he leído Esta ciudad Es la que está mejor hecha Y que es espectacular Así que tengo muchas ganas De entrar Bueno tú Se ve impresionante Y o da Artejo Creo que es un tipo Castillo Que sí Parece que sí Bueno En vez de un castillo Parece una fortaleza Andante Tiene una pinta De que se vaya a levantar Y a moverse Oh Que guapo Un dragón Oh Que pinta Muy chulo Muy chulo Hay con las enredaderas Y todo Le da su toque Que guapo tú Me encanta Esta fortaleza Oh Mira Mira aquí Elberto El tío asqueroso Olivia Y Rose El presidente Señor Quería informarle De que mi misión De reunir medallas De gimnasio Y de estrellas de SEO Marcha viento un popa Buen trabajo Berto Vale Vale Ver que tienes presente Tu deber Para Para con el presidente Rose Si consigo reunir Suficientes estrellas de SEO Le ayudará A solventar Y le ponerme A que tanto Acugía Vale No sé Qué es eso ¿Verdad señor? Hay algunas palabras Tan raras En los textos Vale No te equivoques Joven aspirante Esto no lo hago por mí Sino por nuestra Querida de región Todo por ganar Además ten en cuenta Que las estrellas de SEO No bastan por sí solas También necesito contar Con un entrenador fuerte Como el campeón Por ejemplo Con el nivel Con el nivel de respeto Señor Yo mismo logré Poner en su sitio A Paul Nada menos Que el hermano Del campeón Que además Cuenta con su recomendación Estoy seguro De poder derrotar A Lionel Bueno bueno Es más Lo haré Uy madre mía tú Así me gusta Es importante Mantener el espíritu Competitivo Bien alto Para que el desafío De los gimnasios No te caiga Aspirante Berto Me gustaría comentar Algunos detalles Contigo y privado Acompáñame Vete a saber Para qué Presidente Rose Estará acumulando Tantas estrellas de SEO Bien ahora Si Habrás tomado nota Si Como ya sabes Las estrellas de SEO Son las misteriosas piedras Que se engajan En las muñequeras Dinamax Pero no solo son capaces De agigantar a los Pokémon En realidad Encierran un poder Una energía Mucho mayor Uyuyuy Si tienes curiosidad Te recomiendo visitar El estadio Cuando tengas ocasión ¿Qué digo? Más bien Deberíamos ir Insofacto Descubrirás Cosas muy interesantes Acerca de la energía De Galar Hola No sé por qué Aún va a haber sido así El presidente En teoría va camuflado Para que no le Reconozcan Pero Va con unas pintas Que madre mía Vale Vamos a ver Si en este centro Pokémon Antes de ir al castillo Lo que sea Eso Venden MTs Que hay algunos Centros Pokémon Donde venden MT El segundo tío A ver si se los tiene No se tiene Pokéballs Bueno Pokéballs Bueno No está mal No está mal Y a ver si ya venden Ultraballs A ver si ya las puedo comprar Bueno Le estoy hablando La planta aquí Pero bueno Da igual A ver si ya la plantita A ver si ya la planta aquí A partir de ahora La selección de artículos Que podrás comprar Será mayor Dicho esto Ah si Ah vale Esto será por haber conseguido La tercera medalla Ah Aún no me vende Ultraballs Vale Pues me vende lo mismo Que los otros La verdad Los Pokémon Los tengo Débiles O no Eso no lo sé Vale Parece que todos Están en plena forma Así que Vámonos Ya habla Bueno Ahora investigaremos Un poco la ciudad Pero no os preocupéis Que si no hablamos Con alguien Ya lo Yo lo haré Fuera de cámara Y si me dan Algún objeto importante Que no lo hayamos visto En directo En el próximo directo Al empezar Os lo diré Vamos a continuar Y a entrar A la fortaleza A ver que nos tiene que decir El presidente Rose Mania Estoy súper contento Uy Es que Me encanta mucho El castillo Fortaleza Esta Vale Aquí tenemos A Olivia Y al presidente El estadio De Artejo También genera Energía eléctrica Mira Aquí en mi tableta Tengo una Ilustración Muy Muy ilustrativa Valga la redundancia Vale Nos va a enseñar Un croquis Madre mía Me encanta el dibujo Es una explicación Clara Y a mí No es sobre La planta eléctrica Bueno El idioma No lo entiendo Pero más o menos Por el croquis Se puede entender Un poco Así que Arriba de la torre Hay como una especie De Generador O placa solar Que da energía A todas las bebidas Por lo que se ve La torre del estadio Artejo Es en realidad Un receptor Que captcha A sobre energía Vale Un tipo de generador O placa solar Pues realmente Esta se procesa La planta Del sótano Donde se transforma En electricidad Con la que se Abastece A todo ganar Vale Pues más o menos Lo que he dicho yo El modo de vida actual No es posible Sin la explotación De recursos naturales Como el gas El agua Y energéticos Como la electricidad Mi objetivo Y el de mis empresas Es mejorar La calidad de vida De todos Mediante el empleo De la energía Contenida Y las estrellas de SEO Vale Así que las estrellas de SEO Se usan como energía También eh Vale Es bonita en la formación Uy Olivia Eh Pero ya va siendo hora De volver al trabajo Si no Olivia se pondrá Eso no Un bajilesco Si ya por la cara Se le nota Te sugiero una visita A la cámara Heptagonal Nada Si es lo mismo Que le dijo a Sonia Que fuera A la A la sala esta Para que investigara Sobre el fenómeno El fenómeno El Dinamax Llegar ahí Es tan fácil Como poner rumbo A la ruta 6 Desde el estadio Ah no está aquí dentro Ah yo pensaba Que la La sala Octagonal Estaba En esta ciudad Vale Esto supongo Que será El gimnasio ¿No? Si porque ahí está El insignia Oh aquí está La mascota A ver si me da Otra pokeball Hola Estás teniendo un buen día Pues Aún puede ser Más redondo Un regalito De Bolifacio Para alguien tan Bolifagético Como tú Que venido nivelón Muchas gracias Toma carambola Otra pokeball Ah Una nivel ¿Esto qué es? Esta es la primera vez Que la veo esta A ver Pokeball Algo distinta Que funciona Especialmente bien Con pokemon De nivel inferior A los que posees Vale Es interesante Aunque creo que La nivel funciona De maravilla Con pokemon De nivel inferior Vale Desde luego Hay pokeballs Para dar y tomar No no ya No creo que encontremos Pokemon Ya de nivel inferior A los que tengo Porque todos los que he encontrado Son superiores A los míos Vale No sé si ir directamente A la planta eléctrica O a el El gimnasio Ya Vamos a ver Si me dejan Y si no Pues iremos A la sala Heptagonal Esa Nexita las otras Ah vale Nexita las otras Siete medallas Para desafiar A Roy Y a sus pokemon De tipo dragón Así que este Es el último gimnasio Ahora vale Pues yo pensaba Que Allí vamos al gimnasio Ahora Vale chicos Por cambio de planes Pues vamos A la sala Octagonal Esta porque Yo pensaba Que iríamos al gimnasio Este pero no Cambio de planes Chicos Vale Ruta 6 está Por la izquierda Si he visto Si he visto bien El mapa Vale A ver Si vale Por aquí Y estar aquí No supongo No Por verdadera Vale Aquí hay otro gimnasio Bosque Vale Pues tiene que estar Entre Entre Pueblo Ladera Y la ruta 6 La Esto octagonal A lo mejor es esto De los diglets No se Vale Por la derecha Está la ruta 7 Vale 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 chicos Pues vamos a elegirnos A la ruta 6 Y de paso Iremos hablando Con la gente Que encuentre interesante A ver si nos dan Un objeto o algo Oh Mira Hombre El campeón Que hacen aquí Hey Nanashi Veo que poco a poco Te estás trajiendo Con todas las medallas Así hombre En cambio No se que le pasa a Paul Que está despistado Cuando me he tomado con él Lo único que ha hecho Ha sido disculparse Y todavía no entiendo Muy bien por qué No se A lo mejor se siente aún triste Por haber perdido contra Berto Será que ha perdido algún combate Y le está afectando Al ánimo Si Efectivamente Ha perdido contra Berto El niño antipático este Perder Perder y sentir Que el mundo se te viene encima No es más que parte Del proceso Para volverse más fuerte Verdad Verdad Lo que hay que hacer Es no rendirse Reflexionar sobre la derrota Y seguir adelante Ole Esas son las palabras Hombre Creo que Paul Tiene lo que hay que tener Para convertirse En un entrenador de primera Bien dicho Pero mira Que hora es Como llegue tarde A la reunión Con el presidente Olivia Olivia me va a poner A caldo Estará bien acordarse De por donde se iba Ni idea Es verdad Que este es un despistado Para las direcciones Por cierto Tú deberías ir A ver a Roy Es mi mayor rival Además del último líder Del desafío del gimnasio Vale Pero Roy es el último líder De gimnasio Así que no sé dónde estará Me apuesto Lo que quieras A que está donde De la cámara octagonal Que se encuentra De camino A la ruta 6 Vale Pues ahí es donde Tenemos que irnos Bueno Este es Leonel Se va a la dirección opuesta Ay por dios Vale Pues en la ruta No Perdón En la sala octagonal Uh Tienda En teoría Nos encontraremos Con Sonia La nieta de la profesora Y con Roy El líder del gimnasio Vale A ver que ropa Venden aquí Nueva Vale Camisetas básicas Que bueno Me gusta más la que tengo yo Uy Con flores y todo Vale Chaqueta No estaría mal alguna Uy Esta no está mal Bueno Bueno Estas están chulas Bueno Estas de flores no Vale Pantalones Todos negros No Vale No hay bomba Hay bombas Botas Perdón Madre mía Una mochila Muy fea Gorra no quiero Y gafas A ver No quiero Pero guantes A lo mejor Algunos chulos Ah No tienen guantes Tú que asco Pues de momento No lo dejaré así Y ahora Vámonos Chaqueta A lo mejor Más adelante Me compro una Vale Esto es la No cafetería Que a lo mejor Si luchamos Otra vez con el dueño Nos da un objeto Interesante A ver señor ¿Quieres luchar? Hola Te doy la bienvenida Al café combate Un intento al día Si ganas Puedes llevarte Sucurantos premios Vale Pues Otro combate Hombre por supuesto Un combate Maravilloso Que te comienzo el combate Pues ya luchamos Contra El dueño de la cafetera De ciudad Pistón Si no recuerdo Y no me acuerdo Lo que lo es Pero creo que fue interesante Vale A ver Uh Dos Pokémon me saca Uh vale vale Primer combate Doble con un solo entrenador Vale Toxel Y Corbis Paisa Nervosismo Genial Vale Eh Creo que el pastel Es tipo Haga Y el Spurluff Tipo Psíquico No me acuerdo La verdad A ver Voy a probar Pico Taladro Vale Esto es como No he visto Los Pokémon No se que No se que Que tipo Son La verdad Creo que el pastel Es tipo Haga Uh Que chulo El taladro Eh Están al nivel 37 Ni me había fijado No Me hago Uff 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 Tú que me revienta No 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 A Toxel no Vale Por Dios Me está reventando Que están al nivel 37 Los dos Uh Vale Genial Envenenas Algunos Por favor Ay no me dan a nadie Tú que has Pongo Gol perlítico Uff Me van a reventar Que madre mía Me da gusto Voy a poner a dre Una Que es el más Tocho De los dos Y a A Toxel Por supuesto Lo voy a cambiar Por 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 Voy a poner A 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 ver A ver Que pasa A A mí A mí A mí A mí También Se me han tocado Pasteles A ver A ver A estos Dos Vale Los voy a cambiar Porque si no Me los van a reventar Tú Que tienen Frente Que tienen Seque niveles Más Tú Están Enchetadísimos Vale Será porque Este es el último Gimaxi Por eso están Enchetados Los Pokémon Vale Por lo menos No me atacan Al mismo Ah no Si que me atacan Al mismo Pokémon Lo he dicho Madre mía Rabut Adiós Adiós Lo siento Vale Lo malo Es que si los mato Si los logro matar En algún momento Rabut No conseguirá Experiencia Y eso es Fatal Vale Leonea Perfecto A ver Puedo usar Triturar Para A ver Si alguna Retrojeda Y Mira vale Creo que Golpe Mordaza Creo que Les Inutiliza El Canto Vale Triturar Porque creo que Golpe Mordaza Inutiliza Los movimientos Que son sonoros Vale Pues si Vale Vale Ah no Perdón Me lo ha reventado Para ver Si el otro No utiliza Canto Vale Perfecto No utiliza Canto Así que Puede ser Que si Me lo va a reventar A todos Porque Señor Madre mía Estoy Estoy Más que muerto Aquí No se que usar A Corbis Vamos a usarte A ti Corbis Madre mía Me van Me van a reventar Que asco Que humillante A ver Que aún no he muerto En ningún En un combate Y no quiero Empezar aquí La verdad A ver Que hago Que hago Que hago Que hago Vale Puedo No 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 me esperaba Que tuvieran Las dos Ataques De hoja Tipo Perante Perdón Voy a intentar Matar a una Por lo menos Y por lo menos Bajarles un poco El nivel Que tienen Las dos Vale No le he matado Con uno Pero a lo mejor Con Corbis Quail Lo puede matar Al crane Hijo mágico No No Por dios Que solo me queda Toxel Y me la va a matar Madre mía Vaya gran F Aquí Y solo me queda Toxel Que está A dos de vida Por dios Único Pokémon Toxel Tú puedes Con esas siete de vidas Madre mía Me lo van a reventar No le hago Como frente estático Porque solo tiene Veinte de ataque Y por lo menos Askido Las ataca A los dos Ala ya está Reventado Toxel De buena Amor Por dios Y ahora voy a perder De dinero Cuanto perder ahora Vale Se le he pagado Mil Vale Pensaba que Verde ya Mucho más No ya Por dios Si lo he intentado Hacer Pero más maldado Que asco Bueno ya sabemos Que al camarero No nos enfrentamos Hasta que tengamos Nivel 40 Por lo menos Madre mía Imagínate Si hubiese luchado Contra el líder El líder Me revienta Me sopla Y me mata Madre mía Bueno Ya lo intentaremos Otra vez A ver que primero Notará El de la cafetería Madre mía Ya me voy Ya me voy Desilusionado De aquí Ay por dios Vale En teoría Creo que se sale De aquí De la ciudad Un combate Y un objeto Vale Bote de super replante Vale Genial Y aquí he visto Una pokeball Ahí está Vale Hiperpociones No está nada mal Vale Esto lo dejamos combatir Tranquilamente Esto es Vale Esto es por hablar Mucha gente se compra Réplicas Del uniforme Del lionel Pero la capa Es tan pesada Que luego No hay quien se lo ponga Pobrecitos Vale Pues ya salimos Ya no hay nada más Ah si si Otro Otro ejemplo Pokémon Por ejemplo si hay uno Aquí a la vuelta De la esquina Madre mía Habíamos quedado En el centro Pokémon Pero llevo que un buen rato Y del resto Ay no Se habrá ido A otro centro Pokémon Pues ya que está Aquí a la de la esquina La veo un poco Cercanos Los dos centros Pokémon Vale A ver si este me vende Algo De Ah mira Este me vende M3 Genial Vale Heroff No Muy poco ataque Muy poco ataque Salmuera No me interesa Tormenta arena Bueno Granijo Día soleado Y baja Yo voy a poder ser Interesantes Estos tres Pero de momento No voy a comprar ninguno Y vale Y a ver este Si me da Vatios o algo Me han contado Que la misión Del gimnasio De pueblo ladera Es un mareo De cuidado Pues si la verdad He comprado Un polón de chocolate Y ya lo tengo Todo para ir De montañismo Vale Que lo disfrutes Del chocolate Ya a ver Tu Usted señor Con que el desafío Del gimnasio Tengo entendido Que el orden Del recorrido Es por Volar Ladera Plie Auríoga Camprón Y por último Ciudad Cejo ¿Te has mamonizado? No La verdad Ay por Dios Muchas gracias Vale Ah Otro objeto Aquí Madre mía A ver si salimos Ya de esta ciudad Por favor Que me quiero ir Oh Que bonito Un jardín Una cinta fuerte Cinta Del pelo Que aumenta ligeramente La potencia De los ataques físicos Vale Mira Cuando obtengan El sexto Pokémon Se lo voy a poner A él El objeto Un combate Pokémon Ah estoy en medio Uy como baile Olé Ala Vale Este quien es Bueno Vaya ¿No eres tu entrenador Que ha recomendado el campeón? Pues si Esto ¿Cómo te llamas? Nada así Ay por Dios Nada así Por supuesto Pues si te has ganado El reconocimiento Del mismísimo Lionel Seguro que Vale Me lo he saltado De todas formas Para enfrentarte A un portento Como yo Necesitas Siete medallas De gimnasio Ah Que este Roy Este es el líder De gimnasio Ala Lo sé No me voy a por eso Ah vale Has venido a observar El tesoro Que se custodia En la cámara octagonal Así que ¿Es esto la cámara? Profundizar Tus conocimientos Sobre los Pokémon A través de la historia No me parece En absoluto Mala idea Ciertamente Me has caído bien La verdad Ven conmigo Que te muestro Donde estás Vale Pues yo pensaba Que este era Uno que trabajaba Para los gimnasios Y es el líder Madre mía Tom que confusión Más tonta Pues ahora Enseñame La sala Pues esto parece Que es la ruta 6 Aunque es la ciudad Pero bueno Uy cuantos trofeos ¿No? Y mira Incluso te voy a dar Mi tarjeta de liga Así que Por tu cara bonita Pues gracias Roy Ahora la vemos Si quieres visitar La cámara Sube Sube Esas escaleras Vale Uy Mira que contento Está Uy Que contento Vale Pues a ver Su tarjeta Y también la de Nabooru Que no la vimos En su momento Vale Album Roy Uy que guapo ¿No? Bueno Bueno Se está chillando Vale Y la de Nabooru Está aquí Uy madre mía La firma Un poco rara La de Nabooru La verdad La de Me gustan mucho La de Nabooru Y la de Roy Muy chulas Muy chulas Vale Si vamos a hablar Con el chico este De la sala A ver si me da algún objeto Y ahora Iremos a las escaleras No se puede entrar En No se puede entrar En la cámara octagonal Sin autorización Ah no puedo Señorita ¿Puedo pasar? En su día En su día De Artejo Fue el corazón De la región De Galar Por eso Hay tantas reliquias A buen recaudo En la cámara octagonal Segunda las escaleras Vale Pues Vale Pues sí que puedo Entrar Entonces Y ahora A ver Esto no es la sala Me han engañado Bueno Tú hay que subir 80 escaleras Y aquí hay una MT Le he visto Enganto Ah tú por Dios Qué asco Por Dios Dame un rayo hielo Un lado a llamas Lo que sea más potente Por favor No esto Vale Engantoja el objetivo Y reduce mucho Su ataque Bueno No está mal No está mal Vale Algo más por aquí No parece Por aquí no puedo subir Supongo Vale no Y por aquí tampoco Hay nada Así que chicos Vamos a la sala Heptagonal Y en teoría También tiene que estar Sony aquí dentro Oh mira Ah mira A ver si está aquí Delante de mí Ni me había fijado Anda Mira quién está aquí Esta cámara Es una maravilla Mira En estos tapices Está representada La historia de Galar Oh Se lo han currado En los de Pokémon Esta vez Me gusta mucho Dos jóvenes Contemplan Una estrella de SEO Entonces Presionan con estupor La llegada del cataclismo Encuentran la espada Y el escudo Que les servirán Para poner fin Al cataclismo Y finalmente Son coronados Reyes O tu guay historia ¿No? Estos tapices Relatan la historia De la fundación De Reino de Galar Pues Me ha gustado Me ha gustado Dime Mi pequeño aspirante ¿No hay nada Que te llame la atención En ellos? Pues si La espada Y el escudo Ah es verdad Hay dos héroes Y en teoría En el hotel Solo había Una estatua Vaya ojo tienes Ciertamente La estatua del hotel De Ciudad Pistón Representa A un solo héroe Pero En estos tapices Aparecen dos jóvenes A lo mejor Uno murió Todo esto Despierta varias incógnitas ¿Cuántos serios Hubo en realidad? ¿Uno o dos? ¿Qué fue exactamente La negra noche? Pues si Cada vez hay más preguntas Gracias por escucharme Con tanta atención Creo que he conseguido Poner en orden Mis ideas Ya voy a seguir Ya voy a seguir Examinando los tapices Tú deberías ir Al siguiente gimnasio Toma Te voy a dar esto Para que veas que te apoyo Ojo Madre mía Tengo ganas de ver Cómo avanzas A la próxima ronda Muchas gracias Sonia Vale Mira Muchas gracias Por el apoyo No sé por qué Ahora hay dos héroes Y en el hotel Solo había una ¿Cuántas preguntas Sin respuesta? Vale Ningún objeto En serio Que asco A ver Escubido ¿Dónde estás? Que hay un misterio Vale Pues a ver Muchas preguntas Sin respuesta Que solamente Las tenemos Averiguando A lo mejor Los dos héroes Se refiran A los legendarios Los tapices De la cámara Octogonal Representa A los antiguos Héroes de Galar Se podría decir Que Leonel Es el héroe de Galar Actual Ah sí Escucha Viviendan así No pierdas de vista Tu objetivo A hacer morder El polvo a Leonel La superestrella Para ello Es imprescindible Que cruces la ruta 6 Y te machaques A entrenar Y te machaques A entrenar A un polvo ladera Vale A eso voy A ver si va claro Yo creo que las personas Del pasado Representaron A los dos legendarios Al de escudo y espada Como dos personas En vez de Pokémon Yo creo que es No sé por qué lo dijeron Pero a lo mejor es esto No sé Es una teoría que tengo Pero no sé A lo mejor puede ser Interesante esta teoría Vale Uy Hola ¿Te has enterado De lo que estoy por ahí? Pues no la verdad ¿Que no? Dicen que si Cuando te declaras A la persona que te gusta Le das un uplink Estaréis juntos Para siempre Oh que bonito Bueno Y la cosa es que Hay una chica que me gusta Y dentro de poco Se irá a vivir al extranjero Estoy buscando un uplink Para regalárselo Y que no se olvide de mi Pero por ahora No he tenido mucha suerte Si tienes uno ¿Podrías regalármelo? Ay lo siento No tengo uno Pero si lo encuentro Te lo daré Ah bueno Perdón por molestarte Encontraré uno Yo solo cuéste lo que cueste No te preocupes muchacho Que si encuentro uno Te lo daré El uplink Este es el Pokémon Manhana Que ya combatimos con él Vale Que haya algo seguro A ver Oh Bueno hombre señor ¿Qué hace usted aquí Usted solo? Solo unos pocos elegidos Pueden aprender Un movimiento combinado ¿Quieres que se lo enseñe Algún de tus Pokémon? Hombre Por supuesto Oh vale Vale Así que es un movimiento especial De los iniciales ¿Eh? A ver A ver cuál es Voto fuego Ataca con columnas de fuego Combinado con voto planta Crea un mar de llamas Y aumenta su potencia Hola, hola, hola Puede estar interesante Tiene 80 La verdad es que no me interesa ¿Eh? Porque solo tiene 80 de poder Y patada Ignea Tiene 85 Y onda Ignea tiene un 95 ¿Eh? Vale Como este señor Estará aquí De momento no lo aprenderé Y si me interesa Más adelante Pues ya se lo haré aprender Claro ¿Quién soy yo Para cocionar tu criterio? Vale Vuelves y cambies De parejer Vale Pues a eso A eso iré Vale Pues ahora sí Vamos a la ruta 6 En busca del siguiente gimnasio En las puertas Es que la fortaleza Esta me encanta Hasta tener un foso Tú Madre mía Seguro que hay cocodrilos Aquí dentro y todo Vale Pues a ver si ya me dejan Tranquilo Y puedo avanzar Por Dios Que llevamos 46 minutos Y aún no he hecho nada Ay por Dios Vale Por aquí pueden haber plumas Que aumentan al ataque A PS Y todo esto Así que a ver si encuentro Alguna brillando Ay no hay plumas Me he quedado con las ganas Bueno El Team Gel Oh un Pokémon nuevo Desde luego Que es Sili Cobra Más chulo Tiene unos ojitos Tan monos Da ganas de achucharlo Yo no achucharía mucho A una serpiente Pero bueno Nosotros Los del Team Gel Nos encargamos De que Sili Cobra Pueda sobar Con tranquilidad Ah que está durmiendo Bueno La bolita Podéis dejarme pasar Si sois tan amables No voy a despertar Ese Pokémon Claro que no Faltaría más Bueno por lo menos Son amables Con la gente mayor Por favor me dejáis pasar No hay ruido Ahora El que faltaba Eran así ¿Vas a pueblo heladera? ¿No? ¿Sí? ¿Podemos pasar? Con el barullo que montáis Unos niñatos Como vosotros Ni de coña Ya me caéis Gordo Gordo Solo por eso Por encima Sois de esos aspirantes Que van De guays Por la vida Con su pulsera De desafío Uff No los trago Fijo que Sili Cobra Se despierta Con estas carreras Que os metéis Pues estáis tirando Más vosotros Que yo Vale 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 No he dicho nada Vaya falla Así Si no podemos pasar Estamos apañados ¿Por qué? Porque a ver Como nos las agregamos Para ir a probar A ladera Y continuar Con el desafío De los gimnasios Pues hay que combatir ¿Qué decisión? Estas que te sales Ah pues Si no queréis Dejarme pasar Pues a combatir Bajar el volumen Boca chanclas Que vais a despertar A Sili Cobra Dejar de ser vosotros Si es que Con los críos No hay No sé qué Tenemos que darles Una lección Sí o sí Todo sea por Sili Cobra Perdón Por trabarme A veces Pero es que Me pongo nervioso Vale Un Stunky Vale Este es tipo Veneno Normal Creo Si no me equivoco Y mira Que bonito es Vale Pues a ver Con el tipo Con el tipo Veneno No tengo psíquico Así que Y tipo tierga tampoco Así que voy a intentar Matarlos con Corbis Cuair Vale Vale ¿Cuánto le quita? Uy Que se lo mata ¿Eh? No Gasben no sonó Por Dios Que no se envenene Que no se envenene Ay Lo ha envenenado Asqueroso Ay No Ya lo he visto Ya Vale Cada vez Me irá quitando Más vida Y ya me ha quitado Una burrada En el primer turno Vale Dime que ataco Yo primero Vale Sí Me ha quitado mucho El primer envenenamiento ¿Dónde vas? Se me ha quitado casi Media vida Con dos turnos Está muy chetado Todo el envenenamiento En este juego Vale ¿Toxel subirá Nivel 31? Genial ¿Alguno más? Bueno Vale Venga Con tres turnos Me ha quitado Una bestialidad De vida Eh Sí, sí Quiero cambiar A ver Este por siniestro Así que voy a usar A Rabot Que tiene Tipo lucha Dios La vida Que me ha quitado Con el envenenamiento ¿Estamos locos? ¿O qué? Vale Rabot Vale Creo que en este combate Subirá de nivel Así que Bien Vale Lione Espero que Lo pueda derrotar De un doble patada Oquitos tiernos No Quien va a bajar el ataque Asqueroso Ay El ataque Me ha bajado A ver No lo mata ¿Vale? A dejarán naranja Vale Naranja Vale El próximo Creo que ataco yo primero Si no usa Si no usa Ojos tiernos Vale Sí Perfecto Y Adiós Lione Y Rabot Vamos a subir al nivel 31 Por favor Evolucionarán al nivel 31 O al 32 A lo mejor al 36 Quien sabe Nivel 31 Bien ¿Aprendes algo? No, aprendes nada Asqueroso Los mocosos como tú Molestáis incluso Durante los combates 2400 Muchas gracias Oh Toxel evoluciona Por fin Y como Mi Toxel Es de naturaleza activa Evolucionará A color Amarillo Chicos Y de los dos colores Entre azul Y amarillo Me gusta más Amarillo Mirad que pasada Toxel ha evolucionado A Toxidreffity Que guapo Ya que no tenemos A Toxel En forma Amarillo Vale Eléctrico veneno Cuando rasga Las protuberancias Del pecho Para generar Energía eléctrica Emite un seguido Similar Al de una guitarra Que reverbera En el entorno Oh Que guapo Que pasada Oh Un ataque Chispa Oh Si, si Por favor Un ataque eléctrico Más potente Oh Que bien Vale Así que Moflete estático Te vas a la calle Así que Adiós Muy buenas Oh Que guapo es Me encanta Toxidreffity Que guapo Me aprendes algo más Por favor Alguno tipo veneno No me aprende otro Que asco Bueno, bueno Pues una evolución Inesperada Nada Lo dejo en tus manos Nada así ¿Cómo? ¿Otro combate? Por Dios Paul Combate de un poquito Que el corbiscual Se me está a punto de morir Ahí vale Me saca Lippard Ah El gato Vale, vale Vale También es que por siniestro Así que sacaré No mira Sacaría A Toxidreffity A Toxidreffity Para verlo Hombre Que hay que estrenarlo Vale Y de paso Vamos a ver Sus características Ya que estamos El gato Aquí está A ver Han subido Han subido Un poco No mucho Pero bueno Algo es algo Me encanta A ver Su habilidad ha cambiado Creo Es punk rock Potencia los movimientos Que usan sonido Y reducir A la mitad Del daño Que le infligen De estos movimientos Ah Vale Si utilizan Bozarrón Inflige la mitad De daño Oh que guapo Vale Pues vamos a probarte Hombre Toxidreffity Y Corbiscual Descansa Por besito Oh Me gusta mucho Cambia un montón De la evolución A esta Aunque bueno Esta es igual De pequeñito Vale Vale No me han quitado Tanto como esperaba Así que a ver Vamos a hacer el chispa A ver como es La animación No por Dios No mata Que es tu primero Ay Que mata Vale El chispa Ulo 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 Que guapo A ver Me voy a matar Vamos a pensar Que no Vale Golpes furia No me voy a matar Bueno Espera Uno Dos Vale Dos golpes Y así Adiós al gatito Ahí va O me gusta mucho Eh Aunque Los pinchos Estos de la espalda No me convencen mucho Pero bueno 1.400 Vale Corbiscual Ha subido 1.031 Ah vale Solo tenía un Pokémon No sé quién es más molesto Si tú O yo Pues tú La verdad Vale Por nosotros 2.400 Vale Me vais a dejar tranquilo ya A ver si se va a despertar De verdad Silcobra Con todo este jaleo Hombre Yo creo Si Si en total Para que esté aquí Haciendo el canelo Mejor nos piramos Ala Pero si dejas a que se le cobra Tanto rollo para nada Wow La verdad es que formas un dúo bestial Con tu Corbis Quair Pues muchas gracias Eh Yo sin embargo Me he llevado una señora paliza Contra Verdon No te preocupes Hombre No me malinterpretes Ya que Ya que Ya sé que los combates Tienen esas cosas y tal Oírlo Está muy triste Anímate Hombre Pero es que me dijo Que estaba dejando El prestigio de Lionel A la altura del betún No me sea cosas Palabras de la cabeza Me dan una rabia Tremenda Eh Si no Si no doy pie con bola La gente pensará Que Lionel También es un paquete Hombre No hombre Si eso no puede Y eso no puede ser Estamos hablando Del campeón El ídolo del galar No sé Tendré que darle Eh Darle vueltas al asunto Hasta la buena Así Ahora Anímate Paul Hombre Vale Pues aquí tenemos Así le cobra Hombre Por fin se ha despertado Ala Adiós Guala Ella se va tan tranquila Por ahí ¿Tú eres el aspirante Que recomendó Lionel? ¿Verdad? Por Dios Dejarme tranquilo ya ¿Uno? ¿Y esta quién es? Yo me llamo Sally Si quieres saber más Más sobre mí ¿A qué tienes mi tarjeta? Vale Pues una bolita Que me da su tarjeta de liga Vale Pues vale Muy bien Espera No Esta es una Esta es una La La líder de gimnasio De tipo Tipo Fantasma O tipo lucha No sé qué era esta Eh Ya lo veremos En alguna otra ocasión Para que puedas mostrarme Tus actitudes Uy la pinta que tiene Jureré que esta es una Líder de gimnasio ¿Ves? No recuerdo mal Que estaba En la inauguración Eh Vaya Vaya pintas más gracia Estas que tiene Vale Ya por fin Por fin Me han dejado tranquilo Madre mía Vale pues Ya me han dejado tranquilo Pero madre mía Esto ha sido un episodio De solo cinemáticas Y de Dos combates Y uno Lo he perdido Así que Bueno Dejaré aquí El directo Y mañana Iremos a la ruta 6 Y en teoría En la ruta 6 Está este gimnasio De aquí Que no sé si es la La de Sally Que hemos visto ahora Que es esta de aquí Vale Pero al ser tipo así Marrón No sé que puede ser Tipo No Fantasma Sería más uno morado Como este de aquí Pero esta mejor es tipo Roca O tipo Lucha Que bueno Ya lo veremos En el siguiente directo A ver quien hay Y bueno Hasta aquí Acaba el directo Así que Si os ha gustado Mi contenido Ya sabéis que podéis Seguirme O suscribiros al canal Que se me apoya Un montón Y no olvidéis También compartirlo Con vuestros amigos Y amigas Y aquí abajo En la descripción También tenéis Mis redes sociales Para seguirme Y bueno Espero que os haya gustado Que hayáis disfrutado Un montón Que es lo importante Y no olvidéis Activar la campanita Que está al lado Del botón De suscribiros Para así enteraros De cuando hago directo Así que Muchas gracias por todo Y bueno Nos vemos En el siguiente vídeo O directo Así que gracias Y adiós ¡Gracias!